Percanta En el corazón Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño embriagador Para mí ya no hay consuelo Y es por eso me encordelo Olvidarme de tu amor Cuando voy a mi cotorro Lo veo desarreglado Todo triste abandonado Me dan ganas de llorar Me detengo largo rato Contemplando tu retrato Pa' poderme consolar La guitarra en el ropero Todavía está guardada Nadie en ella canta nada Ni hace sus cuerdas vibrar Y la lámpara del cuarto También tu ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste alumbrar De noche cuando me acuesto No puedo cerrar la puerta Porque dejándola abierta Me hago ilusión que volver Siempre llevo bizcochito Pa' tomar con matecito Como si estuviera vos Y si vieras la catrera Como se pone cabrera Cuando no nos vea los dos Ya no hay en mi bullín Aquellos lindos frasquitos Arreglados con moñitos Todos de un mismo color Y el espejo está empañado Si parece que ha llorado Por la ausencia de tu amor La guitarra en el ropero Todavía está guardada Nadie en ella canta nada Ni hace sus cuerdas vibrar Y la lámpara del cuarto También tu ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste alumbrar Todavía está guardada 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 Gracias por ver el video.